¡Hola! Bienvenidos a Cocina con Gema. ¡Hoy estoy super feliz y contenta! Bueno, me imagino que vosotros también, porque estábamos esperando un juego y por fin sale hoy. Y que eso paráis. Así que bueno, pues estábamos aquí, mi amiga Ringwell y yo, pendientes de hacer una receta del juego. Pero nos hemos dado cuenta de que nos faltaban manzanas y azúcar, ¿eh? Y ha dicho ella, ¡qué lista! Ha dicho, yo le voy a por los ingredientes, que te quedas cookie con cookie, cuidándole. Y digo, bueno, pues nada, vamos a ir preparando la mesa y así adelantamos un poco. Así que nada, vamos a ir preparándolo todo para cuando ella vuelva. ¿Has visto que morro, Juten? Cógelate y dice, yo me voy por manzanas. Sí, claro, te cachondeo. Y tú y yo aquí preinando, narices. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a echar una parte a la P5 ahora mismo. ¡Vamos! Los ingredientes que vamos a necesitar son las manzanas que ha traído Ringwell. Vienen a ser 7 u 8 manzanas. Pesan aproximadamente 1 kilo 600 gramos y puede ser la variedad que más os guste a vosotros. Azúcar, harina o maicena. Yo voy a utilizar maicena porque va a recoger mucho mejor los jugos de la manzana y va a hacer que todos los ingredientes se conjuguen mucho mejor. Mantequilla, un huevo, canela, nuez moscada, extracto de vainilla, un poquito de sal y dos láminas de masa quebrada. Las podéis comprar así en el supermercado o podéis hacerlos vosotros mismos. Os voy a dejar unas indicaciones al final de este vídeo. Lo primero que vamos a hacer va a hacer pelar y cortar nuestras manzanas. ¿Vale? Vamos a probar una cosa. Ahora que ya tenemos cortadas las manzanas, vamos a agregarle el azúcar, la canela para que vaya cogiendo el sabor. Empezamos echando el azúcar y la canela, la nuez moscada, la sal y por último la esencia de vainilla. Vamos a removerlo todo. Podéis usar las manos, ¿vale? Que es mucho más cómodo que hacerlo con una cuchara o con una espátula. Echamos por último la harina o la maicena, lo que vayáis a utilizar. Vamos a utilizar una masa comprada. Como os he dicho, os voy a dejar las instrucciones al final y abajo en la caja de información por si queréis hacerla casera. Enrollamos la masa en un rodillo porque es mucho más fácil para trasladarlo. Y cogemos nuestro molde. Nuestro molde tiene 25 centímetros de diámetro. Empezamos a desenrollar. Esto si no lo hacemos con el rodillo probablemente acabe completamente desvencijada. La vamos a ir amoldando así al suelo y las paredes del molde. No os preocupéis porque sobre masa por los lados, ¿vale? Eso nos va a servir luego para cerrarla. Con un tenedor pinchamos toda la base para que no se nos deforme cuando se caliente en el horno. Y ahora la metemos en el frigorífico mientras precalentamos el horno a 200 grados. Vamos a batir el huevo que luego utilizaremos para pincelar nuestra tarta por encima. Le podemos añadir dos cucharaditas de leche o de agua para que quede más ligero. Vamos a empezar a rellenar nuestra tarta pero en lugar de volcar toda la manzana de golpe, vamos a irla colocando para que quede de manera uniforme y luego cuando mengue en el horno nos quede con la misma forma. Vamos a ir repartiendo un poquito de mantequilla por cada lado de la tarta. Antes de colocar la tapa de arriba vamos a realizarle los cuatro típicos cortes para que salga el vapor mientras hornea. Y con la ayuda de un rodillo volvemos a colocarla igual que antes. Vamos a ir haciendo pliegues con los dedos de manera que queden como ondas. No os preocupéis por todo lo que queda por aquí que después se va a cortar con una tijera. Por último lo pintamos con el huevo. Por fin vamos a meter nuestra tarta en el horno y ahora os voy a contar los tiempos de horneado. Así es como nos ha quedado nuestra maravillosa tarta. Ahora hay que esperar un par de horitas para que esto se enfríe. Así que Jutels y yo nos vamos a ir a echar una partidita. Y os vemos en un momentito. Mucho pero mucho después. Mucho pero mucho después. No. 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 llevamos toda la tarde jugando ya sé que el juego está muy bien pero habrá que probarla ¿no? ahora vendrán los demás y verás tú cómo te quedas sin trozo espero que disfrutéis muchísimo del Tales of Arise que es un juegazo y os va a dar horas y horas de diversión ¿qué dices? ah sí y que si os ha gustado la receta me dejéis un like y os suscribáis al canal un besazo bueno hútiles ¿qué hacemos? nos lo comemos esperamos a que se enfríe dos horas nos lo comemos cuando esté templado espera dos horas luego viene la otra y se lo zompa